a la tribu, pido para que nadie se lesione y pido para que los familiares estén bien porque pues soy fiel creyente en él y va a pasar lo que te va a pasar pero sí vas a ver a unos jaguares dejándolo todo ahí, eso sí Tendrán que dejarlo todo ambas tribus, sobre todo jaguares, ustedes tenían esa ventaja ¿Recuerdan aquel momento en el que eligieron la carta, el papiro, si se quedaban con los alimentos? Ustedes tenían la posibilidad de quitarle una recompensa a halcones en caso de que la ganaran quizá, no lo sé, si hubieran esperado un poco más, aún perdiendo, tenían esa posibilidad de quedarse con esa cabaña con el ecoturismo, me acordé simplemente, me acordé simplemente Que lo diga mejor Paco que lo explica mucho A ver Paco, las llenas no son acumuladoras Wario, ya lo había mencionado en otra etapa de la competencia Eso lo dejamos para los agrícolas, los que recolectan, los que cultivan, cosechan, acumulan Nosotros somos cazadores, recolectores, vivimos al día Si aquí ya no está la carta, listo, lo usamos la semana pasada como los cazadores que somos Ahorita vamos a ir ahí a la batalla, a pelearla y que suceda lo que tenga que suceder A nosotros, eso, ese jueguito de la mente nos afecta